Pasillos del zoológico, 11.39 Todos conocemos al Zookeeper, un ser que vigila el zoológico todas las noches. Vigilando de un lado para otro, pero a veces la rutina te traiciona y pasar día con día te va agotando hasta que no puedes más. Pues es así como nuestro tétrico amigo fue víctima de la rutina y tal vez también absorbió mucha más radiación de la que debería. Causándole una terrible explosión debido a la radiación que se encontraba en todos lugares, incluso en los árboles. Manera de morir número 1 Sombrero explosivo Habitat Felina, 1.33 ¿Qué sería este zoológico sin sus lindos gatitos? Miren como juegan entre ellos, pero uno de estos amigos cree que debe ser mejor que sus compañeros. Pero ya saben el dicho, la curiosidad mató al gato, pues el nuevo truco de hoy será saltar de un lado a otro, dando un gran salto cada vez más grande. Y aquí están los resultados. La curiosidad mató al gato y todo por sorprender ocurrió esta desgracia. Lo bueno es que comprobó que los gatos no siempre caen de pie. Manera de morir número 33 Los gatos siempre caen de cabeza. Es mejor guardar silencio. Los impostores malditos ya están disponibles. Encuentra estos y más productos solo en plastiversooficial.com Habitat de Osinios, 9.34 La comida favorita de los monos son las bananas, o bueno, por lo menos para estos. Y como buenos hermanos, se las tienen que repartir, ¿no? Bueno, no en esta ocasión, ya que siempre los dos hermanos mayores de Pedro le quitan su comida. Así que un buen día, Pedro encontró algo fantástico. Que sería una gran sorpresa. Pues Pedro había encontrado una banana cargada de radiación roja. Muy diferente a la radiación verde que estamos acostumbrados a ver. La cual les provocó un terrible envenenamiento al par de hermanos. Lo mejor es que no se quedaron con hambre. Manera de morir número 12. Banana radioactiva. Base subterránea. 10.14 La comida a veces escasea en sonomaly. Y siempre hay que estar pendientes de que esta no se escape. Pues bueno, aquí tenemos a nuestro peligroso jefe final. Smile Fox. ¿Quién no conoce los límites? Solo miren esos dientes. Pues lo bueno es que ya comió. Y después de su siesta al día siguiente, hay que volver a buscar comida. O bueno, carne. No más que aprenderá una gran lección. Parece que se confió nuestro peligroso amigo. Cortándose de un momento a otro sus ganas de comer. Después pensó que no podría haber alguien más inteligente que él. Y aquí están las consecuencias. Manera de morir número 39. La casa del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!